Lugares que compran cosas y el primero es como ven acá arriba, es Licoration, Licoration.com ¡Familia! ¿Cómo están familia? Tenemos unos minutos para hablar de que algo que no nosotros no hacemos, yo y Ana, pero mucha gente está preguntando de paletas o cajas, de comprar cosas, hay sus buenas y sus malas y también es tiempo y si no tienes tiempo, no recomiendo, pero acá hay tres, tres, lugares que uno puede ir online, que se puede buscar en Google y también hablé con unos amigos que también usan estas tres, como se llama, lugares que compran cosas y el primero es como ven acá arriba es Licoration, Licoration.com Venden todo, venden ropa, electrónico, cosas de computadoras, cosas para la casa, cosas generales, hasta martillos, herramientas como dicen, venden mucho, venden por paletas, pueden hacer opción, también bid, el, ¿cómo se llama?, la paleta, o la caja, o cualquier cantidad, si compran diferentes compañías como Wayfair, compañías de Target, compran ellos, compran ellos, creo que el mismo también Amazon, y también tú puedes vender ahí si tú quieres, todo depende, pero es una compañía bien grande, o sea, hay mucha gente mirando, yo escuché que a veces a las seis de la mañana puedes ir a ver si hay nuevos, ¿cómo se llama?, listas de productos que están sumando a ellos, pero, pero, algunos me dicen que en la mañana, algunos me dicen, ah, que cada hora a la hora, no se sabe a qué hora voy a poner nuevas paletas, y es un poquito, you know, tienen que estar encima de eso si quieren comprar paletas, hay marcas de Haynes, venden ellos, Champion, compran cosas de Target, de Walmart, es una de las más grandes, ah, es una de las más grandes, ah, liquidaciones que hay en, en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos, so, ah, mucha paciencia, ah, y saber, a saber qué, 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 qué cosas que quieren vender, si quieren vender cosas electrónicas, si tienen experiencias electrónicas, si quieren ropa, en joyas, en computadoras, pues, supuestamente, tienen experiencia en comprando piezas de computadora, es una, es una buena, ah, liquidación, punto com, es un buen sitio para buscar cosas ahí, en esa, la próxima, que mucha gente, yo sé que compran, ah, y también, es una de las más grandes, también, es Bulk.com, como ven acá arriba, Bulk.com, ese es el Bulk.com, ellos también compran, de Target, Bed, Bath & Beyond, ah, diferentes, compañías, compañías, compañías grandes, Walmart, JCPenney's, ah, yo también, Amazon, venden también las mismas cosas, ropa, juguete, cosas en general, ah, cajas, ah, skins, tú puedes comprar, ah, yo, 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 yo conozco, yo conozco bastante gente que compran, ah, hay cosas que sí da la pena, tú puedes comprar los nuevos, los puedes comprar en condiciones usados, o no está, ah, 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 inspeccionado, ah, inspeccionado, no está inspeccionado las cosas, o ellos reciben esa cantidad, le hicimos un ejemplo de Target, lo separan, lo ponen muy skin, y te lo mandan así, ah, también hay como nuevo, que también bueno, y casi como nuevo, puede que la caja está damaged, y, ah, el producto que está adentro, está nuevo, y algunas que también que están, ah, ah, como se llama, ah, como se llama, ah, con rayado, o puede que es un rayo que alguien lo devolvió, o está rayado costado, o tiene un dent, el producto, puede ser cualquier producto, puede ser la caja también que está adentro, o también está Savage, como puede que está roto, y hay gente que compra cantidad de cosas, decimos televisión, radios, que usan por piezas, ah, el producto, yo creo que alguien que compra cosas de computadoras, ah, especialmente compra mucho iPads, y no solamente, no trabaja el iPad, pero lo usa el video, porque la gente quiere el verdadero video del iPad, o quiere el verdadero, ah, batería que viene, o la verdadera cámara, que tiene el iPad, so, hay diferentes formas, como uno quiere, ah, saber como, ah, buscar cosas, ah, o su nicho, como yo digo, con Ana, saber que quieres vender, que tiene experiencia, que te interesa de vender, pero un poco, como veo aquí, bock.com, es, ah, puede ser el futuro, no vamos a meter, pero, en este momento estamos tan busy, ah, haciendo estas cosas de, los zapatos, ustedes ya saben, ya, y buscando high-end ropa, ah, usada, y nueva, que conviene, a ver, y la próxima es, que tengo una, muchas migas, que están viniendo, se llama, B&G Trading, this is a Pearl Decoration, solamente ropa, que tú consigues, yo consigues, como de Bloomingdale, consigues, ah, de Macy's, ah, tú consigues, ah, Tiny, consigues tu, ah, Calvin Klein, Hudson, B&G Trading, solamente es, you know, todo nuevo, ah, tienen caja que viene, te dice el valor que tienen, eh, en la caja, y cuándo te cuesta, hay un ejemplo, como yo tengo aquí, dice que tiene valor de 500 dólares, y lo te han vendido a 55 dólares la caja, y se puede hacer las fotos, depende de la marca, y todo, Ralph Florent, Tommy, ah, so, yeah, The Nostrum, Bragg, The Nostrum, y la primera vez que tú compras la cosa, te descuentan hasta 15% off, el primero caja, caja, entonces todo depende de cómo uno quiere comprar, y también viene a veces con las fotos, y todos los productos que tiene en la caja, entonces todo depende, you know, en falda, si quiere comprar solamente, jackets, o solamente blusas, a veces vienen 10 piezas, a veces son 20, a veces son 50 piezas, entonces ellos siempre lo tiran ahí en su página, y tienen que estar encima de eso, y buscar personales, más o menos que personalmente, yo creo que, si es marca como PAC, o marca high-end, ah, maybe si, si da la pena conseguir, el gasto de dinero de ir a una tienda, tu tiempo, gasolina, todo eso, you know, ah, suma, pero, contigo y todo está, P, G, Trading, eso es solamente en ropa, es como un club, ah, y es shopping, y hay especial, muchas especiales hay, ah, como go, cosas de, 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 de baño, a mí, yo veo uno aquí, que es 10 piezas, además o menos de, 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 ya del swimwear, para la playa, 10, sale como 1,300 dólares, y ellos también es 149 dólares, también zapatos, ah, DSW, ellos compran mucho DSW, a mí, yo, cinco pares, no sé los zapatos, pero, goals, ah, Tina, y yo, ah, champion, ah, so, hay, hay, hay mucho, 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 ah, cosas de ropa, si no quieren salir, o tienen miedo salir, como está la cosa de este momento, ah, esa era mucha oferta, lentes, ah, pero, mayores son ropa, de hombres, mujeres, y de niños, so, familia, estos son los tres, ah, compañías que, pregunté, estas, esta compañía, yo, nada más, pregunté, a gente que yo conozco, que compran online, y estos son los tres, más grandes, ah, que, más gente compran, ah, y, o sea, hay mucha competencia, es como ir a la tienda, buscar cosas, también hay mucha competencia online, que yo recomiendo, so, familia, si esto te ha ayudado, por favor, dame ese like, ah, y a ver si en el futuro, mando más, ah, te enseño más, lugares que tú puedas comprar, para que te pueda ayudar a comprar, ah, más cosas, so, en este momento, gracias por su tiempo, y pronto lo veo, online, chao. ¡Gracias!